La Semana de la Arquitectura 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 Lola Barrena, que bueno, la quiero escuchar hablando de su visión del territorio, es una persona experta en la materia, y ya. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿cómo lo han visto? Me imagino que habrán, no sé cuánto tiempo hacía, bueno, desde 2021, ¿no? Me imagino que se habrán removido muchas cosas cada vez que lo, ahora que lo han visto, ¿no? Bueno, cuando yo los vi, que los vi la semana pasada, porque fue cuando Dailo me los pasó, la verdad que lo que sucedió fue que hubo muchas ideas inconexas, muchas cuestiones que me saltaron, tanto que estoy, bueno, intentando, voy a intentar ordenar un poco lo que pensé, las cuestiones que vinieron, y bueno, por supuesto no todas, porque tampoco quiero acaparar todo el tiempo, creo que es importante que ustedes también tengan, aparte de la voz que han tenido, una voz ahora también, después de verlo y aquí en común, ¿no? Bueno, pero bueno, voy a intentar un poco ordenar algunas cuestiones generales y algunas cuestiones también particulares que surgieron viendo cada uno de los espacios que Dailo trata y que ustedes habitan, ¿no? Bueno, lo primero que me surge es la idea de urbanismo y planificación, ¿no? Tanto uno como el otro está muy íntimamente relacionado con cómo se habita, ¿no? Cómo se genera un espacio común en el sentido de la colectividad, no en tanto en el sentido de pensar colectivamente, sino cómo los espacios generan precisamente esa colectividad, ese espacio común, que deja de ser el espacio privado para convertirse en la línea, deja de existir y el espacio privado se convierte en un espacio mucho más compartido, ¿no? Eso es muy potente, ¿no? Esa unión de gente es muy potente y ya lo vemos, ¿no? Tanto en un caso como en el otro es muy potente. El urbanismo, digamos la urbanística, lo que hace es generar una serie de técnicas que crean una cierta eficacia en la ciudad, ¿no? En los espacios. ¿Qué eficacia estamos viendo, no? ¿Cuál es la eficacia que vemos en las ciudades? Pues la eficacia obviamente no es una eficacia inocente, es una eficacia y una eficiencia que tiene que ver con los modos de producción y las ideologías, ¿no? En este caso son pequeñas anomalías, tanto en un caso como en el otro, que están además apoyadas por la colectividad, ¿no? Son esas colectividades las que generan, digamos, una especie de punto que no está previsto, ¿no? De alguna manera, ¿no? En el primer caso, en el caso de la Candelaria, yo estuve el otro día girando el edificio nuevo, esa colectividad se ha anulado, ¿no? Lo decía Inés también un poco. Ya no, hay que volver al espacio antiguo para poder reunirse, porque el espacio actual no lo permite, ¿cierto? Debajo del edificio hay un lugar que es la entrada, que está vallada, que es fría e inhóspita, ¿no? Sin embargo, donde estaban antes había una serie de patios que no me queda muy claro en el documental si ustedes habían construido o formaban parte del edificio con posterioridad a su construcción, pero en cualquier caso funcionaban como un espacio para compartir y para estar de acuerdo o incluso en desacuerdo, ¿no? Y estas cosas no están comprendidas dentro de lo que podríamos pensar que forma parte de esa ideología de planificación, ¿no? Y son las que precisamente han hecho que, sin embargo, ustedes puedan, por una parte, acceder a un edificio, de una vivienda mejor y, en el otro caso, quedarse, ¿no? Y en los dos casos también hay otro tema que es muy interesante, que es el de la memoria, ¿no? Cómo la memoria sustenta y apuntala precisamente esos lugares para compartir, ¿no? Son ideas sueltas que así un poco vinieron poco a poco. La idea de lo común, del espacio común, digamos, en ese sentido, ¿no? Cómo se desdibujan esos límites. Estas colectividades, cuando se generan en esos espacios que no están previstos, porque, bueno, las patios no están previstos para ser compartidos, sino para ser disfrutados individualmente. Nosotras en Solar, y digo nosotras porque tengo que, por supuesto, incluir a Dalia de la Rosa y al conjunto de socias y socios que es Solar, no sé si lo conocen, pero, bueno, es un espacio privado, un solar que está en desuso en la ciudad. Precisamente lo que hemos tratado de hacer es eso, crear una colectividad, un común, donde se genera conversación y donde podemos estar en acuerdo o en desacuerdo. Y de ahí, y lo hemos hecho no precisamente con una funcionalidad, sino más bien simplemente por el hecho de compartir cosas, ¿no? Lo hemos hecho a través del arte, pero bueno, desde otro punto de vista, pero casi con el mismo sentido, ¿no? Crear una memoria colectiva que permita crear esa anomalía dentro del urbanismo, ¿no? Eso que no está previsto, pero que sin embargo tiene mucha fuerza, ¿no? Genera el encuentro entre las personas. Es muy importante esto, ¿no? Otra cosa que también me interesó mucho es la escala. Yo sé que hay infinidad de libros de arquitectura que, francamente, yo no me he leído, pero los conozco. Sé que hay muchísimos libros de arquitectura que hablan de medidas, medidas de las ventanas, medidas de las puertas, medidas de los escalones, medidas de los techos, medidas de los jardines, todo tipo de medidas, ¿no? Pero al final casi que hablamos de la escala humana. Esto, y en humano, entiendo, un metro, uno noventa más o menos, ¿no? Hay gente que se sale hacia abajo, hay gente que se sale hacia arriba, ¿no? Pero, por ejemplo, todo este tipo de barrios o de incluso que están en la costa, por ejemplo, están hechos… Pienso en Varadero también, por ejemplo, ¿no? Pienso en Chovito, pienso en el puertito del Sausal, que ya no existe Chovito tampoco. Pienso en Punta Prieta, todo este tipo de barrios que surgen como asentamientos normales, que lógicamente es como se inician los núcleos poblacionales, ¿no? Al lado de un río, en un valle con benevolencia climática, al lado de la costa, en la época más moderna, cuando la costa ya tiene otro sentido más allá del mar tenebroso, ¿no? Y pienso en esas escalas que se construyen, ¿no? Son casas que no son grandes casas, son casas de escala humana, lo decía Nazaret, ¿no? Una casita. Son casas donde se produce la vida de la escala humana, no como en las ciudades, que muchas veces esa interacción casi se convierte en imposible porque la calle, la diferencia entre una acera y otra no hace ni que nos podamos saludar de alguna manera, ¿no? Que un poco están también dirigidas por esa especie de ideología, ¿no? Como yo vengo de la historia del arte, hay muchos artistas que son, muchos y muchas artistas, que obviamente son grandes observadores y grandes observadoras, que tienen esta capacidad para, bueno, para estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, o para contarnos algo interesante, ¿no? Más allá de lo que podamos pensar, ¿no? Entonces, bueno, les voy a poner algunas imágenes, por supuesto, esto no es un… nada, son tres o cuatro imágenes, solamente no quiero tampoco saturarles con esto. No están todos los artistas, por supuesto, que lo hacen, ni yo lo he pretendido, solamente unas pinceladas que, bueno, como les decía, me parece que pueden ampliar los habitares, ¿no? Ángel Padrón, todos son artistas canarios, artistas que viven en el territorio, artistas que entienden y que trabajan y que, bueno, no sé si lo entienden, pero están ahí trabajando el territorio, de la misma manera que lo hacemos nosotros también, intentando estar más que sacar conclusiones, apuntar preguntas, ¿no? Y Ángel Padrón, desde el año 2001 y mucho antes también, ya estaba pensando qué significan estos espacios constructivos de autoconstrucción, estos lugares que en principio no son nada, que luego son unos cuantos bloques, que luego son un espacio donde se puede habitar y luego son un espacio de relación, ¿no? Por ejemplo, otro de los artistas, Juan Gopar, que desde el año 2005 y desde siempre prácticamente, trabaja el asunto de la autoconstrucción. La autoconstrucción casi como un espacio de, bueno, de independencia, ¿no? No, fuera de esa anomalía, en esa anomalía que no está planificada. Cuando se construye, hay una casa, luego nace un hijo que crece, que quiere tener una casa, que la construye encima, que crece, que tiene un hijo que también quiere vivir allí y también construye una casa y se va creando una especie como de palimpsesto, de capas una detrás de otra, también llenas de memoria y donde se comparten los espacios y los tiempos, ¿no? Un artista que tiene que ver también con esta idea de, bueno, que además viene al pelo, ¿no? Mataparda, un fotógrafo que en el año, bueno, acabó su trabajo en el año 2005 con un recorrido que iba desde Santa Cruz hasta los cristianos, hasta el rincón del Duque, fotografiando toda la costa por todos aquellos lugares donde pudo estar en la costa, ¿no? Porque también hay una idea que es que es el caminar por la costa. El turismo ha hecho en muchas ocasiones, y también la orografía, todo hay que decirlo, de la isla, que no podamos pasar, ¿no? Por ejemplo, ahora se puede, se puede pasar de Radazul a Tabaiba por un paseo, pero en el pasado estaba completamente cerrado por el asunto también de los edificios, ¿no? Bueno, este trabajo tuvo una consecuencia también de esa observación que le digo que tienen los artistas y las artistas sobre cómo afecta al turismo, ¿no? Y de esto también hablaremos un poco luego, que lo comentamos en su momento. Se puede construir el paraíso, ¿no? Se puede construir ese espacio de refugio, se puede. El refugio también está relacionado con otros autores que ya desde el siglo XIX hablan de la cabaña, de la idea de la cabaña, el refugio, el espacio personal, ¿no? Esa tranquilidad, ese lugar para pensar también, esos lugares que permiten pensar, ¿no? Sin embargo, en este trabajo lo que se piensa es si se puede construir el paraíso tal y como el turismo pretende hacerlo, por ejemplo, en Cuna del Alma, ¿no? Y esto me lleva a otro autor, en este caso poeta, también que ha reflexionado muchísimo sobre la primera, la segunda, la tercera y la cuarta línea de playa, que es Alejandro Cravier, ¿no? Le sonará porque hasta hace poco fue director de cultura, director insular de cultura del Cabildo, pero tiene un trabajo literario impresionante con unas reflexiones siempre muy atinadas con respecto al territorio, ¿no? Y, por ejemplo, hay algo muy interesante en el que lo leo porque no quiero equivocarme, ¿no? Cómo quitar al nativo para sustituirlo por el turista, ¿no? En la primera línea de playa. Vamos a ver qué pasa cuando todas esas personas mayores también dejen de estar, cuando los sistemas de producción, cuando la ideología de la planificación haga que de alguna manera esas viviendas, Dios no lo quiera, queden un poco, queden en un estado que no está muy claro, ¿no? Luego también pienso en este sentido en la borradura, ¿no? Esto tampoco es mío, yo normalmente suelo, esto lo sabe Dalia, yo me rodeo de amigos que no conozco, es un poco raro, pero gente que piensa muy bien y que yo simplemente decido ser su amiga, ¿no? Y que con las que me integro, comparto ese espacio también de memoria y de pensamiento, ¿no? La borradura, ¿no? El hecho de borrar cosas, supongo que también la gente de Santa Lucía tiene en la cabeza chovito y cosas así y lo viven de cerca, borrar lo que sucedió para comprar algo, para hacer algo nuevo, ¿no? Es lo que se pretende, por ejemplo, en Cuna del Alma. Les recomiendo que vean el proyecto de Cuna del Alma porque es aterrador, es la sustitución clara de la planificación, ¿no? De la escala humana por la planificación, de esa escala humana que yo un poco me he inventado, que no pretendo que ningún arquitecto ni urbanista comparta conmigo tampoco. Y que tiene que ver con la obsolescencia programada en parte, ¿no? No tanto tecnológica, sino sí de lo humano, ¿no? Sustituir lo viejo por algo nuevo, ¿no? Que en este caso, por supuesto, tiene que ver con una producción y una eficacia del territorio en términos de recursos, ¿no? Y luego, como la ley de costas, por ejemplo, afecta a todo esto, el paso siguiente lo presenta Teresa Rosena, ¿no? Con dos series muy interesantes, fotográficas, ¿no? Que pertenecen a dos proyectos distintos. Uno es Parat, que es de 2014, y otro que menos es nada. Y que tiene que ver también con las formas de habitar post-ley de costas, ¿no? En el documental de Santa Lucía veo que en determinado momento, al principio, pusieron las tiendas de campaña, ¿no? Había tiendas de campaña, no había construcciones, ¿no? Y sin embargo, luego hicieron sus casas ya con bloques. En este caso ya esto no se puede hacer, ¿no? Ya esto conlleva una multa, echar bloques conlleva una multa importante, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Pues la gente pone toldos, pone caravanas, pone tiendas de campaña, todo aquello que es efímero, que de la noche a la mañana puede desaparecer y no conlleva una multa. Pero la gente quiere seguir habitando la costa, ¿no? Quiere estar en esas también. Entonces, bueno, pues más o menos esto es un poco resumido para tampoco coger todo el tiempo. Lo que un poco Dailo y yo también habíamos hablado. Y de pensar esto, lo que yo quería saber un poco y también para darle voz a ellos y a ellas, a ellas y a ellos, es qué te interesa a ti de estos lugares. Bueno, partiendo de que esto es un… Muchísimas gracias. Ah, no, quería leerles una cosa, un momento. Quería leer, perdón, quería leerles una cosa que, bueno, es bonita y aterradora al mismo tiempo. Siéntanse aludidos o no en la medida que quieran hacerlo, ¿no? La memoria de una roca, bueno, es un libro de una geología de los medios, de Yusi Parika, que, bueno, trata sobre cómo… bueno, un montón de cosas, la verdad. Pero bueno, les voy a leer esto que me parece interesante, ¿no? La memoria de una roca es de un orden temporal diferente a la del ser humano social. Las piedras y los metales han preservado para nosotros la historia del mundo. Hay tránsito desde la admiración de las piedras como objetos hasta el reconocimiento de su poder transformador y de su estatus de archivo en cuanto a medios visuales, huellas fósiles de ciudades imaginarias hace tiempo desaparecidas, así como indicios de que en la roca y en el material hay presente otra fuerza que la piedra misma puede producir, una fuerza de transformación. Bueno, vean ese espacio como un espacio de transformación también en los dos casos. Bueno, repito la pregunta, ¿qué es lo que te interesa a ti de estos espacios? Muchísimas gracias, Lola. No me equivocaba cuando decía que quería escucharla hablando de estos temas, porque siempre es un placer y profundiza y amplía la mirada. Bueno, pues tiene que ver mi trabajo, aparte de que esto es un encargo, en el cual me siento afortunado por haber tenido esta libertad y obviamente trabajo siempre con la memoria. Por una parte, la Candelaria, bueno, mis padres viven en Tío Pino, estudié en el Colegio Tagoror en Somosierra, muy cerca de lo que es el Pancho Camurria, el albergue y esa calle que lleva al final a la barriada, no solo de la Candelaria, sino también la barriada de José Antonio. Y tengo 41 años y prácticamente llevo 30 viendo pintadas, que algunas ya ni siquiera se ven, que decían, ¿no? Queremos cambiar de casa, una solución, Paulino Rivero Cabrón, una hoja y un martillo, carteles que iban sustituyéndose de diferentes planes dedicados a este espacio que se iban como caducando. Entonces, tenía una memoria visual de mi propio tránsito por la ciudad de Santa Cruz, yo soy de Santa Cruz y muy próximo, yo he jugado por esos lugares, tenía algún amigo vecino y yo compraba en el carrito que estaba en ese aparcamiento que fuese instituido por ese edificio nuevo, por ese nuevo edificio de Nuestra Señora de la Candelaria que conserva el nombre. Entonces, ese fue el primer, bueno, fue una foto que me vino cuando me dijeron, habla sobre, nos gustaría que hablara sobre la vivienda colectiva. Otro tema que a mí me interesa, obviamente, es el tema del periodo dictatorial franquista y un tipo de construcción que se dio en esa época. Entonces, a mí siempre me dio la impresión, desde joven, que esas casas parecían que estaban aguantadas por la pintura, como si estuvieran destruyéndose de dentro a afuera, ¿no? Y que lo que veía desde afuera era el síntoma, ¿no?, de algo que estaba ocurriendo dentro. Y, obviamente, digo, no hay mejor oportunidad para satisfacer mi curiosidad infinita y tocar las puertas, las toque así, puertas frías. Obviamente, en un momento complicado, posterior, justo al COVID-2021, ahí está la memoria de las mascarillas que se ven todavía en el primer trabajo de la Candelaria, y fui preguntando por los vecinos. Entonces, quería entrar a esas casas ya por una cuestión de curiosidad y porque había una intuición. Siempre me he guiado en mi trabajo mucho por la intuición de que un material, una persona o un espacio porta una historia y, sobre todo, me interesan las historias que no han sido contadas o que no han sido reflejadas de alguna manera. Siempre digo, me encanta entrevistar a personas que nunca han sido entrevistadas. Ese es el trabajo más bonito que a mí me toca porque me lo autoimpongo. Y, por otra parte, también como una contribución a una memoria visual, que en el caso de la Barrera de la Candelaria, encontré dos fotos. El día que eso desaparezca, porque algún día desaparecerá la Barrera de la Candelaria, prácticamente no va a existir una memoria visual del lugar. Entonces, por ese lado, me interesaba saber, ver, obviamente encontrar casas, vi el expediente, fui al Ayuntamiento de Santa Cruz, vi el expediente, ver que eran casas de 35 metros cuadrados dedicadas para familias numerosas, las cuales algunas en su origen eran realojamientos de personas que vivían en el Barranco Santo o de otras, algunas ciudadelas que existían en el barrio de Duj y que ya no existen. Entonces, tenía como cosas ahí, por curiosidad, que me llevaron a tener la oportunidad de decir, bueno, pues de esta me quito un poco las dudas y entro y un poco puedo ofrecer a los vecinos ser un poco altavoz de ese barrio y de esas historias, a través, sobre todo, de Inés, que a su vez era una portavoz, ¿no? Pero bueno, eso es el interés primigenio, después podemos hablar de más cosas. Y en cambio del barrio de Santa Lucía, hay como dos cosas. Una que también tiene que ver con la memoria visual. El sitio donde veraneaba con mis padres era ir a la zona de los gigantes, donde vivía mi gran amigo Marco Olón, gran artista, dibujante, y pasábamos siempre por la autopista yendo hacia el sur. Recuerdo con mi hermana tocar el techo de ese túnel, ¿no? Y justamente fijarme en esas antenas de televisión y decir, ¿qué hacen estas antenas aquí, en este lugar inhóspito? Sí, claro, digo, esa antena, ¿qué hacen ahí? ¿A dónde llevan esos cables, no? Entonces, ese era el primer, segundo momento de memoria visual que tuve. Y por otra parte, también identificar, una vez lo descubrí, sobre todo si vas desde Punta Prieta y coges la costa del litoral de Agache y te encuentras bajando esa curva por la que vas a Marco con esa destreza, con el patín, y te encuentras con la cueva. La verdad que te quedas impresionado. Y obviamente, mi formación en sociólogo, tuve la gran fortuna de ser alumno de Fernando Estevez, que justo cuando estaba siendo profesor mío, estaba elaborando ese informe que me parece fundamental, y ese trabajo que es fundamental para entender todos estos procesos que se viven en la costa de Tenerife y en Canarias en general, y me imagino que es algo universal. La costa, en un sitio turístico, tiene todo eso que Lola ha explicado. Y quería, un poco, por una parte, lo que es vivir en la costa, en un lugar que siempre está amenazado, y no solo Santa Lucía, sino Chimaje, Tablero, todos los que ha nombrado Lola, pero que bueno, que también en la zona de Wimar hay como una concentración de ese tipo de construcción numerosa. Y por otra parte, ya que se me invitaba a hablar sobre el habitar, pensaba, ¿qué es vivir en una cueva? Una casa que está dentro de una cueva y que algunas son casas-cueva dentro de una cueva, que es algo que es ya especialmente paradigmático y específico. Entonces, ahí otra vez la curiosidad se me disparó, y otra vez, a puertas frías, dejándome pasar por ahí y encontrando las personas indicadas, esos sabios de los lugares, como me gusta llamarlos, que al final te llevan de la mano y te llegan a contar el territorio, que es lo que un poco prendía en ese lugar. Un poco esa es la curiosidad. ¿Estaría bien que, de alguna manera, que ya que estén aquí? Ya que están aquí y pueden tener voz también, si quieren comentar algo. Sí, me encantaría que participaran porque yo un poco esto se los ofrezco. En el fondo, creo que sea un espacio para la reflexión en general, algo universal, pero particularmente yo no tengo la virtud o el defecto de posicionarme y al final esto quiero que sirva como precedentes también a la hora de, por ejemplo, la barrera de la Candelaria, que el ayuntamiento vea que ese tiempo que pasa tan rápido en una libreta es un tiempo humano, otra escala humana, pero temporal, que vive y que hay personas que lo han sufrido más o menos todo ese tiempo, en esa larga espera, y que al final tantos cambios de concejales, toda esa cuestión administrativa, al final conlleva vida. Y también lo que supone la participación, que sé que en el proceso hubieron cuestiones relacionadas con cómo el ayuntamiento hizo partícipe al barrio, que me gustaría que mejor Inés pudiera comentar algo, ya que fue ya la portavoz, y por otra parte en Santa Lucía también, un poco entender, esta jornada la hemos llamado, ¿no?, espacios en transición, en resistencia y indeterminación en general, son espacios que están ahí un poco en el aire, y me gustaría que también desde Santa Lucía se pudiera un poco hablar sobre cómo es la sensación de estar en una cueva, si es más peligroso vivir en una cueva o vivir con la clase política con la que se nos rodea. Ustedes me dejaron las llaves y me quedé ahí tan gustosamente. Si es verdad que la primera vez miré, y yo además tengo un vértigo desde el suelo, o sea, yo miro algo alto y desde el suelo tengo vértigo, es una cosa bastante extraña, y lo sentí al entrar, pero es una cuestión de aclimatarse y después me sentí protegido. Entonces, yo ahí no sé más. Pero no sé, me gustaría que ustedes tuvieran la palabra, que para eso están aquí. Y que nos pidieron incluso que pagáramos nuestra insistencia en quedarnos en nuestras casas con cárcel, porque así fue, el alcalde de turno nos dio mucho, mucho dolor de cabeza. Creo que siempre es mejor vivir en la cueva que con los políticos, siempre. Siempre. O sea, da igual, el político que sea, es menos peligroso. Y tenemos, y mi cuñado es político, pero es menos peligroso. De eso seguro. En un momento quedó... Sí, dos veces. Nos lo hicieron pasar muy mal. Nosotros estábamos de acuerdo que realmente era un peligro estar allí, hasta que se solucionara el problema. Lo que pasa es que una cosa es que solucionas el problema, y otra cosa es que te quieran echar de tu casa. No tiene nada que ver. ¿Qué ocurre? Que ellos no pensaban nada más que tenéis que salir y vais a salir. De hecho, había muchos intereses políticos y de mucha gente de dinero para quedarse con la cueva y quedarse con todo el litoral. Había un proyecto hecho de hacer una avenida desde el puertito de Huimar hasta el Tablado. Incluso seguir. Exactamente. La cueva cuando llegaron, la primera vez que llegaron, nos dijeron que iban a cerrar la cueva. Había un empresario, bueno, uno no, varios empresarios. De ellos, me parece que hay uno que está en la cárcel todavía. Sí, sí, sí. Y nos dijeron, literalmente nos dijeron, van a abandonar la cueva sí o sí. Y querían cerrar con cristales, con cristales, hacer un acristalamiento y hacer un restaurante dentro de la cueva. Claro, es un bombazo. Eso está claro. Tú has visto la cueva, has visto cómo es. Y eso, hacer un restaurante ahí, eso es un bombazo. ¿Qué ocurre? Que nosotros le dijimos, ¿y las andorinas dónde las ponen? ¿En los cristales? ¿Las van colocando una a una? Ellas tienen a anidar aquí. Y gracias a un reportaje que nos hizo también un chiquito que trabajaba en medio ambiente y estaba con los verdes, fue muy bueno. Mi hijo era pequeñito todavía, tiene fotografías todavía. Puso una cámara de movimiento y se veía salir y entrar a las andorinas y de ahí vino el que no pudieron tocar nada del tema de la cueva. Después de eso nos quisieron echar para hacer la avenida. Hacer una avenida desde el puertito hasta otra igual. Nos llamaron usurpadores, claro. Cuando llegamos al juicio, nosotros nos subimos, subió el abogado nuestro, subieron ellos y resulta que según llegaron, el juez no tardó ni cinco minutos. ¿Cómo son estos señores? ¿Son los dueños de las viviendas? Sí, entonces ¿cómo van a usurpar? Estuve usurpando mi casa, no entiendo nada. El juez lo desestimó y fuera. Y esta última vez, pues volvimos otra vez a la misma historia. No querían gastarse el dinero en arreglar lo que era la parte alta de la cueva para meter el vomitado, meter las líneas de vida, meter todo el esfuerzo que tenían que poner. ¿Y qué ocurre? Que como no querían gastarse el dinero, pues otra vez al mismo tema, que tienen que abandonar. Que yo no voy a abandonar mi casa, o sea, está claro. No me voy de mi casa. ¿No me voy de mi casa? Vino, no, no. Sí, sí parecía, pero había guardia civil, había... Bueno, lo único que le faltó son los antidisturbios, que sí los trajeron la primera vez. Pero... Cerraron la carretera. Cerraron la curva y arriba para que no... Camiones de... Como habíamos quitado anteriormente... Bueno, que habíamos quitado, no, que desaparecieron las vallas. No, desaparecieron. Pero Titi, Titi, nos habíamos quedado en... Había desaparecido, ¿no? Bueno. Ah, sí, no, pero que es así, que es así de padre. No, sí, ellos... Ellos vieron, ellos vieron dónde estaban las vallas, o sea, después vieron dónde estaban las vallas. Las vallas no se fueron solo. Bueno, bueno, esta vez ha sido con bloques, llevar un camión de bloques, llevar cemento, llevar arena, para cerrar la cueva con bloques. O sea, estaba viendo el reportaje de la barriada de la Candelaria cerrando las ventanas y las puertas y me estaba acordando diciendo, madre mía, no tenían que poner bloques para tapar la cueva. Madre de Dios. O sea, increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había algo que 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 vallaban y en ese momento para asegurar y después que volveríamos a nuestras casas. De hecho, yo, que es mi vivienda principal, que es la segunda vivienda de mis padres, pues al final yo tenía mi empresa en esa dirección. Y claro, yo les pedía que yo necesitaba entrar a recoger mi documentación y demás, que al final yo me movía, pero realmente la sede de la empresa era ahí, no había forma humana. Entonces él dijo delante de las cámaras y toda la historia de que solamente era momentáneo, que en unos meses volvíamos a nuestra casa y en unos meses fue que aseguraron, limpiaron, hicieron todo y que no nos dejaron entrar. Entonces un día desaparecieron las vallas y desaparecieron, no estaban. Yo llegué y yo podía entrar a mi casa y fue cuando a los tres días, o sea, que es que fue súper rápido, llegó una carta en la que me citaban como imputada en un delito de usurpación y punto. No a los propietarios de la vivienda, a mí. Ya me pasó lo mismo, soy la propietaria y vino la carta al nombre de mi nombre de Dolores, estaba desentrada. Habían mandado una carta a una menor. A una menor, bueno, fue un despipote brutal. Cuando nos subimos, cuando nos presentamos delante de la jueza y la jueza nos miraba y decía, pero esto cómo funciona. No hubo juicio, simplemente desestimó, se viró al alcalde, le dijo que si no tenía vergüenza, que usar dinero público para meter en la cárcel a los propios, a la propia gente del pueblo. Eso no podía ser porque a él le daba la gana. Y con el tiempo, como yo, yo me he criado en Wimar y conozco muchísima gente y muchísima gente con poder. Y tú sabes cómo funciona esto. Soy hijo de esto y lo otro. Pues estábamos en una cena con unos amigos y me enseñaron el proyecto, el proyecto del restaurante, de la avenida, quién entraba, en el papeleo y en toda la historia. No, se lo sentó comercial con la parte del hijo de los títulos. Entonces, pues nada, querían quedarse con todo. Lo que estábamos hablando, sustitución. Exactamente. La sustitución. Sustituir al... La sustitución. En este caso es un robo, tal cual. Pero bueno, al final no nos salió tan mal. Y el último, porque no le cogimos cartas ni nada, horroroso. Yo sé que ustedes están un poco conectados con diferentes zonas, ¿no? De... Sí. Bueno, apoyaron también en el caso del Chovito. Con Chovito, incluso en Las Palmas, con... Ojo de Garza en Las Palmas, que fue... No más nos hizo las reuniones también. Sé que quiere decir que Chovito fue un precedente que hizo que todos ustedes se organizaran. No, no, no. Ya estaban organizados. Ya estaban. Toma. Pero esto fue una cosa tan rara, tan rara, tan rara, que no pudimos hacer nada. Si tú ves el desplazamiento de guardias civiles que había allí, yo creo que trajeron todas las guardias civiles que había en la península, los trajeron para echar a la gente del Chovito. O sea, es increíble. Lo hicieron de tal manera que ahora el Ayuntamiento de Candelaria tiene que devolver a la Unión Europea los tres millones que se gastaron en la avenida porque no reúne los requisitos que sabían... Bueno, lo que tenía el proyecto. No hay para silla de ruedas, no hay para estar. O sea, tiraron el Chovito por tirarlo. Entonces, se trató de hacer y seguimos todos en contacto porque estamos todos en contacto con Tomás González sobre todo. Y Tomás era el bueno que llevó todo el tema del Chovito, que era el que llevaba el representante del Chovito. Y a nosotros, en ese aspecto, por eso cuando estaba hablando ella de las tiendas de campaña, de las lonas, de todo este tema y tal, si no hace falta, es simplemente no dejar la costa, es ir, 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 ir y no dejarla porque si la dejas te puedo asegurar que se apropien. Carlos Suárez habla de... Carlos Suárez es un arquitecto y también es fotógrafo y también ha estado muy vinculado, estuvo muy vinculado al tema de Chovito y hablaba de una fiebre de la avenida. Decía como que Chovito lo que estaba poniendo de relieve es que había una fiebre enorme por convertir en las avenidas, todas estas poblaciones, todas estas... En avenidas, ¿no? Había una fiebre muy grande. Y Fernando, Fernando Esteves, era... Bueno, tú lo conocerás mejor que yo todo lo que decía, pero sí que hablaba de un patrimonio etnográfico que la ley de patrimonio está como muy alejada de las realidades y de los presentes, ¿no? Realmente el patrimonio es lo que queda, lo que sobrevivió y básicamente lo que era importante, ¿no? Pero los presentes también tienen un patrimonio que si no se cuida no va a tener un futuro, y él habla de eso, de cómo el turismo está acabando con buena parte de un patrimonio y unas formas de vida, porque él hablaba desde la antropología, desde los comportamientos de lo humano, cómo ese tipo de leyes que además van por detrás bastante normalmente de los comportamientos estaba acabando un poco con todo eso que, bueno, no sé si no voy a entrar en la ley porque no la conozco, pero sí en esos poblados que tenían esa escala humana que él también estaba como defendiendo, ¿no? Y Chovito fue un caso así y también el puertito del Sausal, no sé si han estado en el puertito del Sausal. El puertito del Sausal desapareció. El puertito del Sausal también eran casas cueva, también desaparecieron y se hicieron unos muros de piedra y una avenida que increíble. Ten en cuenta que Bajo la Cuesta todavía hay gente fuera de sus casas, o sea, hay muy poquita gente viviendo en Bajo la Cuesta. Les prometieron que en dos años estaba antes y ya llevan seis, o sea... Ya. Los roques de Fasmia también hay un... Sí, los roques. Hay ahí una obra curiosa de ver. Bueno, yo creo que uno de los... Sí, hay una... También están tomando la palabra por aquí. Gracias. Bueno, yo les voy a dar una perspectiva del otro lado. En primer lugar, yo lo que querría es felicitar al colegio por posibilitar este tipo de encuentros y también mostrarnos estas realidades tan interesantes que tú nos has planteado, Daylo. Yo, para que sepan los que no me conocen, yo soy arquitecto y me he dedicado mucho al urbanismo. Entonces, me gustaría exponerles la visión del otro lado. Bueno, de hecho, una cosa que me ha suscitado ver estos documentales es... No sé si conocen un programa que hay en la Televisión Canaria que se llama Toc Toc. ¿Quién es? No sé si lo han oído. Es un programa que ha hecho la Televisión Canaria con todo lujo de esfuerzo económico para mostrar casas. Normalmente son casas de gran standing, etc. En mi caso, quisieron que enseñara mi casa, yo no quise. La verdad, prefiero mantener la intimidad. Y me pregunto, ¿tendrá alguna posibilidad este tipo de reportaje salir en la Televisión Canaria? Yo creo que no. Vamos, lo veo muy difícil y lo siento por ti, Dailo. Sin embargo, a mí me gustaría intervenir en esta conversación desde otra perspectiva. Cuando hablamos de la ley de costas, bueno, pues esa es una espada de amocles que hay enorme porque está, hay un principio básico de la ley de costas que dice que el dominio, la costa, el dominio es público, o sea, que es de todos, no de los que llegaron antes y se pusieron allí, que muchos de ustedes pues se pusieron, eso por un lado, pero bueno, es una realidad y entonces ustedes son propietarios y esto, han vivido eso, han construido esos asentamientos tan interesantes y las alternativas llegan hasta 500, si era un espacio consolidado dice la ley, esto, el dominio público, el dominio marítimo terrestre es hasta 20 metros desde la pleamar, por así decirlo, y si, bueno, vale, perfecto, pero yo no quiero entrar en eso, yo, a mí me parece que aquellos que están ahí asentados, lo que tendrían que hacer es la administración y los políticos es ayudarles a tener una mejor disposición de eso, porque están ahí y lo disfrutan y son sus casas, entonces, bueno, pues ahora mismo hay una, si yo, yo no lo discuto, yo lo único que quiero es reflexionar un poco sobre esto, ahora mismo hay una guerra entre la administración central y la administración canaria a ver quién manda ahí, entonces, por ejemplo, han dado autorización al hotel Oliva Beach en Fuerteventura para que se rehabilite y sin embargo, esto, la concesión que tenían venció y entonces en Madrid no quieren que esto que se rehabilite sino que se demuela, bueno, un jaleo, yo creo que esa ley se ha reformado en 2017 y sigue estando mal, bastante mal porque apoya todo este tipo de cosas de apropiación privada de la costa por grandes propietarios y grandes operadores inmobiliarios y no apoya a la gente que realmente la vive, entonces, ahí hay un problema que en un futuro habrá que abordar y resolver en beneficio de la mayoría del interés público que está con la mayoría de las personas, no con el interés del que promueve o tiene intereses inmobiliarios, eso es un problema que hay ahí, pero bueno, eso es un tema porque es que aquí se han tratado dos temas, a mí, una cosa que me interesó también del asunto de la Candelaria y siento decírtelo, Daylo, no hablas de la memoria del sitio, esto, yo que me he preocupado estudiar un poco la ciudad y siempre he tenido un proyecto que nunca llegó a terminar que es hablar y escribir sobre la historia urbanística de la ciudad de Santa Cruz, no nombraste, por ejemplo, que el nuevo edificio de la cooperativa de la Candelaria está construido sobre el camino de la costa, justo el camino de la costa pasa por ahí, ese que va hasta la esperanza, hasta el rosario, y es una huella de historia que ha desaparecido en ese punto, y hay otra historia que a mí me parece muy interesante que es el Barranco del Hierro que está al lado, ahí fusilaron a cantidad de gente de faifes que los llevaban allí al amanecer a fusilarlos, nadie sabe de eso, deberíamos hablar de eso también, pero yo a mí lo que me preocupa de todo esto y me he dedicado al urbanismo, veo que en este caso es un fracaso porque esa comunidad que tenían los vecinos del barrio de la Candelaria está como un poco aplastada porque ya no tienen un lugar donde reunirse, intentan ir y volver al mismo sitio. tenemos un lugar donde hay un foro de que ahora hay señoras sentadas ahí, lo que es la cierta en nuestra práctica y se sientan a charlar y nos sentamos en este barrio todavía no hemos tenido los barrios porque estamos empezando a hablar con la comunidad porque todavía hay parte que la lleva el avistamiento y otro la comunidad todavía no tenemos comunidad completamente instalada. Entonces, en este acto son las comunes que abren las puertas de cristal y la planta de abajo es un todo zona de aforo que puede ser un banco un banco porque todavía tiene más familias que le hablo más que le hablo con una empresa y si se le pidió por el ministro de la comunidad de la comunidad quizá es responsabilidad más bien disculpa es responsabilidad porque este trabajo lo terminé de rodar hace un año aproximadamente y todavía estaba bastante incipiente y quizá digamos el espacio está siendo ahora mismo habitado de otra manera que a mejor no muestro tampoco en la pieza que no me introduzco tanto Pero hay algo que se dijo ahí que dice bueno donde está el edificio actual o los edificios de la barriera de la Candelaria se van a hacer aparcamientos y la parte de la base que ahora es el edificio luego eran los antiguos pero no donde estaba la construcción nueva era el edificio de hoy que era una señora y estaba la barriera de la Candelaria por las cosas que llegué en el año 93 estaba la barriera de la Candelaria y nada más entonces se construyó con el escalón desde abajo y queda hacia la parte de abajo del edificio que estaban en la farmacia la industria y entonces ahí y este piso que se han llevado a la calle que se ha sido tan carrito pero por debajo del edificio no tiene nada que ver con las zonas que estamos utilizando bueno los salones de FIFE tengo entendido que estaban en la rambla y hay una escultura de María Belén Morales colocada en frente justo del sitio que es más allá pero de todas maneras bueno ese no ese no es el tema el tema es que yo creo que ahí urbanísticamente no se ha pensado en un problema que tenemos ahora mismo enorme que es no solo para las familias que han vivido sino en general que es el de la vivienda no no se hace vivienda ni 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 pública ni privada estos últimos años y entonces el proyecto se habló cuando yo compré en el año 93 ya 30 años cuando yo compré un nombre de la ciudad de abajo y si no el título de la ciudad todavía está aquí y entonces se acabó con el ayuntamiento entonces se habían hecho una realización se habló de una reposición y bueno nos vinimos los grupos de los gente de el portón como hemos explicado y entonces íbamos con cabildos 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 ministerio de los cabildos cabildos de los cabildos De todas maneras, yo esto me parece admirable y un ejemplo a seguir, que es que este tipo de situaciones se solucionan si se une todo el mundo y forma una entidad mayor cooperativa. Pero, si me permite, es que el problema este es muchísimo más grave. O sea, no es la Candelaria o Santa Lucía, sino la cantidad de barrios que tiene Santa Cruz que están totalmente olvidados. Esto, ustedes mismos forman parte de un entorno mucho más amplio que es el barrio de los gladiolos. No sabemos cómo se formó, no has explicado nada sobre eso. Es un polígono, uno de los primeros polígonos franquistas que se hizo en Santa Cruz. Pero si vamos más allá, Somosierra, García Cámez, Tío Pino decía, Ofra, el barrio de la salud, tienen unos problemas enormes, enormes. Y no, digamos, nuestros representantes políticos no se ocupan absolutamente para nada. Entonces, yo creo que habría que reivindicar que esto, que pusiéramos la mirada en eso y señaláramos que esto, que hay que organizarse como se han organizado ustedes. Cerramos. Pues nada, simplemente decir que esto, que el urbanismo no es realmente un enemigo y que tampoco estas situaciones que se han presentado son esto. Yo critico la propuesta que ha hecho Dailo, es que es excesivamente romántica. Yo creo que habría que avanzar más en la discusión y ver cuáles pueden ser las alternativas, qué hacer. ¿Es necesario mantener el romanticismo? Sí, por supuesto. Si me pasa como en el barrio de Ollano, por ejemplo. Que se abandonó y desapareció. Que el Santa Crucero de toda la vida, hasta el principio, a través del tiempo, se le ha ido echando, se le ha ido echando, se le ha ido echando, ya no queda nadie, pero los auténticos están ahí. No sé si me encuentro en un momento. Aunque me pueda salir un poquito del tema, quiero decir una cosa. Habría que tener en cuenta a los artistas. Yo soy artista, no soy arquitecto, aunque tengo varios proyectos arquitectónicos, ¿no? Como el Museo de la Historia de Tenerife, que estuvo a punto de llevarse a cabo, pero vino la crisis del 2008 y la paralizó. Pero bueno, un día estaba yo precisamente, fui a buscar a mi amigo, mi gran amigo, poeta, abogado y urbanista, Fernando Senante Mascareño. Que tenía un jaleo allí tremendo. Y era porque se presentaba el cambio de una ley muy importante y tenía que ser ya. No existían aquí todavía las grandes planicias comerciales, ¿no? Al campo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Porque la ley que había era en relación directa al número de habitantes. Por lo cual, para poder realizar estas obras, sería necesario esperar hasta el 2030, por poner un ejemplo. Que la explosión demográfica es otra cosa que se ha obviado en el tema de hoy. Pero bueno, sería muy extenso. Yo creo que ahí lo ha hecho maravillosamente, desde mi punto de vista, ¿no? Maravillosamente. No, pero a ver, yo acepto absolutamente la crítica y lo dije desde el principio. Yo me he convertido en amigos, representantes, me he posicionado justamente y posiblemente que esté impregnado por ese romanticismo de encontrar estos lugares y aprender de ellos, de esa colectividad justamente. Creo que esa colectividad lleva algo a día de hoy de romántico que creo que nos vamos todos hoy de aquí, de la sala, con esa sensación que nos han enseñado estas personas. Que normalmente estamos acostumbrados, o a mí el urbanismo, la arquitectura me interesa, estamos acostumbrados a escuchar a sociólogos como yo, a historiadores, antropólogos, arquitectos, y que justamente por un momento hablarán ellos, pues sí, tiene algo de romanticismo. ¿Me permite terminar el bailo? Sí, claro, claro. Solo una puntualización. Sí, gracias. Y voy a ser muy breve, lo prometo. O por lo menos intentarlo, ¿no? El artista, ¿cómo puede intervenir el artista en el hecho, en el entorno urbano, no? Yo, siguiendo la historia que estaba contando, esperando a mi amigo, que tenían que hacer esa ley, porque si no, estas grandes superficies se iban a las palpas. Pero mientras yo lo esperaba, él luego salió y dice, Colia, no podemos porque estoy en esta, llevamos, habían comido allí, no podían parar y iban a estar toda la noche, ¿no? Y entonces yo lo que esperaba, así que vamos a dejar la comida para otro día. Yo, vale, vale. Pero mientras yo lo estaba esperando, ahí está todo Santa Cruz y tal, ¿no? En un panel y demás y tal. Yo me estaba fijando en la refinería, ¿no? La parte que da abajo al puerto, ¿cómo se llama el puerto aquel? El puerto de la refinería, ¿no? Y hay un, a vista de, ¿eh? No, pero bueno, da igual. Visto desde, a vista de pájaros, había una parte de la refinería que tenía forma de barco y amurallado dos grandes tanques, ¿no? Y no sé por qué me pareció extraño aquello, porque empecé, como tenía tiempo, empecé a verla, que me extrañó muchísimo, ¿no? Y entonces el día siguiente o el par de días, cuando ya fui a almacenar, hablé con Fernando Senante y le dije, oye, mira, me llamó la atención estos dos tanques en la refinería y demás. Nicolás, olvídate de eso. Eso es una papa caliente. Eso no hay quien lo toque. Estaba obsoleto, eso no se toca. O sea, eran 5.500 metros cuadrados, ¿no? Digo, coño, tú no puedes hacer presión, perdón por lo de coño, perdón por lo de coño. Digo, tú no puedes presionar ahí políticamente para que me den ese espacio para yo hacer algo. Y a mí se me ocurrió hacer dos macetas, que serían las dos macetas más grandes del mundo. Lo que le da una particularidad a la isla, un atractivo turístico, etcétera, etcétera, ¿no? Y con, aparte, sostenible, ¿no? Porque tendrían sus restaurantes, la parte alta. Hice dos proyectos, uno barato y otro más caro y más interesante y tal, ¿no? Entonces uno de ellos, pues tendría arriba sus restaurantes, etcétera, etcétera. De manera que las dos macetas eran una preciosidad y se verían desde los barcos que llegan, desde los aviones y desde la gente que pasa por la autopista, ¿no? Pero además albergaría el primer museo de raíces del mundo, que no existe. Y lo trabajé con varios biólogos y tal, y vi todas las posibilidades reales que había. Y no existe en el mundo. Pero eso los políticos me lo pararon. Porque como yo no he sido nunca un artista políticamente correcto, pues he parado. Pero no quiero centrarme en mí, que no es ni lo importante ni muchísimo menos en este momento y en estos alegatos. Sino que habría que poner hincapié en que a los artistas había que tenernos en cuenta para todos estos cambios. Sea en esto u otro. Yo quería finalizar, pero invitándolos a todos a seguir con la conversación fuera. Y sobre todo agradecerle a Daylo y a Lola la visión que nos han acercado a cómo viven otro tipo de formatos vinculados al espacio público, al refugio, a la escala doméstica, como se ha hablado. También recordarles que mañana vamos a seguir hablando de vivienda colectiva con foco. Es el foro de ciudades corresponsables y que también empezaremos un poquito más temprano a las 6 de la tarde en la plaza. Aquí tenemos a María Tomé y a Adrián, que mañana los que quieran venir les invito a todos a que acudan. Porque va a haber un programa muy interesante con una acción que precisamente va a hablar sobre a que llamamos colectividad en la plaza. Y que después podremos venir aquí también a ver el documental Cool House Life, que va a ponernos un poco también reflejado como una vivienda que es un icono de la arquitectura. Como tiene una visión desde los domésticos de la persona que cuida esos espacios. Y habrá un debate posterior. Así que muchísimas gracias y nos vemos ahora afuera. Gracias. 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 Gracias.